Buenos días y bienvenidos. Iniciamos con la lista de asistencia para la licitación ADQ-LPL-011-2020 para la apertura de propuestas para la presión de cinco vehículos tipo PICAP para la Comisaría de Seguridad Pública del Municipal. Buenos días y bienvenidos. Buenos días. Puedo dar lectura a la asistencia. Ciudadana Norma del Carmen Arrozco González. Presente. Ingeniero Javier Guadalupe García Padilla. Presente. Ingeniero Víctor Manuel Maciel Padilla. Presente. Ingeniero Horacio García Olmo. Presente. Licenciado en Contradería Pública Espedidión Rodríguez. Presente. Invitados especiales de la Ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. Licenciado en Contradería Pública Salvador Hernández Cedillo. Presente. Y como área requerente también vienen invitados el ciudadano Jorge Navarro Robledo. Presente. Licenciado Miguel Ángel Gómez Mora. Presente. Perfecto. Comentarles a la comisión que tenemos tres participantes para la invitación. Que es Osa Automotriz. Representado por Oscar Eduardo Lomili Hernández. Bienvenido. Vienen de Toyota. Y Focar Automotriz de los Altos. Que viene representado por Abel Esquivel. Bienvenido. Que es mi sábio. Y Banzan Niños Héroes. Representado por Javier Toledo. Bienvenido. También es mi sábio. Perfecto. Vamos a dar inicio conforme se registraron. Que en este caso fue Osa Automotriz. Me pasaré la. Paquete. ¿Traes cartas fuera de los sobres o son estas nada más? Son estas nada más. Trae la carátula. La carátula de propuestas técnicas y económicas. Y los dos sobres. Y vamos a dar apertura a lo que viene siendo la técnica. ¿No tiene que traer afuera del sobre la carta de aceptación de bases? Sí, está la retirada. Sí, la recuperaron al inicio. Cuando la recuperé. La 1, la carta 1 y la 2. ¿Trae cartas poder? ¿Trae la carta 1? Y trae la carta 2 que viene siendo la carta para participar del acto de presentación de propuestas. Y la carta 1 de aceptación de bases. Aquí viene. ¿Puedo revisar algo? Lo voy a aprovechar. No, no. No, no. Trae identificación oficial. No. 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 später. Comprobante de domicilio. ¿Trae propuestas técnicas? ¿Qué es el anexo 1? ¿Trae el currículo de la empresa? trae la carta 4, carta de comprometo de entrega trae la carta de apoyo carta de fabricante trae la carta 5, carta de compromiso de precio fijo carta 6, carta de garantía de los productos afectados trae la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales el anexo 3, carta de proposición el anexo 4, carta de acreditación el anexo 5, declaración de integridad y no conclusión de proveedores esta correcta es el anexo institutivo y el poder nada más ¿por quién están firmados todos? el poder de la arquitectura aurora 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 ok, sí, sí está la correcta ¿te arreglar la original? ¿te arreglar la original? ¿te parece algo más en original? ¿te arreglarla? ¿Alguien le hace la computadora? Esa es la computadora. ¿También es original? Sí, no, no, esto es original. Entonces, es copia de la computadora. ¿Listo? Vamos a dar la captura a la que viene siendo la captura. La propuesta económica son de 2.600.000 pesos en cantidad y en letra 2.600.000 pesos. ¿Listo? 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 Grupo Osatomotriz de Toyota. ¿Alguien de ustedes dos quisiera firmar la propuesta económica de OSS? Donde gusten, nomás que no tapen ninguna cantidad. Gracias. El siguiente porredor es Gabriel Esquivel, que viene entrando de focar económica. Trae la carta 1, que es una captación de las bases, y cuenta con carta de participación del acto de propuestas, y trae lo que vienen siendo las caráculas de cada uno de los sobres, que es la carta número 3, carta de propuestas económica, que es la parte que le recorcieron mañana. Trae la copa de tu cliente. ¿Nos creen? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quieres? ¿Quieres? ¿Pieres? ¿Quieres? 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 ¿Pieres? Perfecto. ¿Están los vamos a dar? ¿El primer cobre? ¿Está los pobres? ¿Esta parte de mi? Una pregunta otra. ¿La junta clavatoria debería de estar dentro de la propuesta clavatoria? No. ¿No lo hay como la marca en el fin? No la está ahí porque está publicada directamente. Como viene publicada, está claro que va a ser un pacto republicano. ¿Pero en los anexos dice junta clavatoria? ¿O sea, no debería de estar dentro? No, no es obligatorio. ¿Y ahí viene a la junta clavatoria? No. Perfecto. ¿Para la importancia de situación fiscal? Trae el currículum. Trae la propuesta técnica, currículum de la empresa. Carta de compromiso de entrega. Trae la carta 5, que es carta de compromiso de precio fijo. Es la carta 6, que es la carta de garantía de precios y servicios ofertados. La carta 5, que es carta de compromiso de precio fijo. La carta 6, que es carta de compromiso de garantía de precios. La carta 6, que es carta de control. La carta 6, que es carta de compromiso de precio. ¿Eso es su opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales? ¿Pero bien las cartas que pusimos en las cartas? ¿Y el número de hojas que trae cada uno de ellos? ¿Viene el índice? Sí, poliálisis. Sí, y los chicanos de esta parte. Sí, gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 La propuesta económica es de 2.594.300 pesos. ¿Con letras? 2.594.300 pesos. Sí, 2.594.300 pesos. Gracias. 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 ¿Sabías? ¿No pasaría directamente tu propuesta de BAMSA, niños y héroes? Sí. ¿También está? ¿Traes alguna carta afuera? Está. Perfecto. Muchas gracias, Javier. ¿Trae la carácter, que son la carta 3, carácter de propuestas técnicas y económicas? ¿Trae la carta 1, carta de acreditación de las bases? ¿Trae la carta 2, que viene siendo carta para participar en el acto de propuestas? ¿Trae la carta 2? Vamos a ver. Gracias. ¡Constante ahí! ¡Gracias! ¡Constante eso! Gracias. El currículo de la empresa. Trae la carta cuatro, que es la carta de compromiso de entrega. Trae la carta cinco, carta de compromiso de plástico. Trae la cortancia de solicitación fiscal. Trae la anexo cuatro, que es la carta de acreditación. Trae la anexo cinco, que es la declaración de integridad y no conclusión de probadores. Gracias. 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 El ingeniero Javier Guadalupe García Padilla, presidente del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable. El ingeniero Víctor Manuel Maciel Padilla, presidente del Colegio Tepatlense de Ingenieros Civiles de Jalisco AC. El ingeniero Horacio García Olmos, presidente del Centro Empresarial Tepatlán y Sindicato Patronal Coparmex. El licenciado en Contraloría Pública Espiridón Rodríguez Velázquez en representación del titular del órgano interno de control. Y el ciudadano Fernando Plasencia Ñiguez, director de PRODEA. Así como los invitados especiales de la ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora, regidora. El licenciado en Contraloría Pública Salvador Hernández Cedillo, encargado de la Hacienda Municipal y Tesorero. Así como el ciudadano Jorge Luis Navarro Robledo, subcomandante operativo de seguridad pública. Y el licenciado Miguel Ángel Gómez Mora, coordinador de la academia como área requiriente. La bienvenida estuvo a cargo de la presidenta del Comité de Escripciones, la regidora Norma del Carmen Orozco González. Quien concedió el uso de la voz al licenciado Fernando Pérez Enseñir para la apertura de propuestas de los dictantes, siendo los siguientes. Osa Automotriz Toyota SDRL de CV, 2.600.000 pesos es la propuesta económica. Lo caro Automotriz de Los Altos, 2.594.300 pesos que es la propuesta económica. Y BAMSA Niños Héroes SADCB, 2.526.290 pesos. ¿Está correcto? Sí. Muy bien. Aprobado por los presentes, se concluye la presente Junta de Apertura de Propuestas, siendo las 9.35 horas del día 9 de junio de 2020, cumpliendo con lo estipulado en la calendrización de la licitación ADQ-LPL-011-2020, informándole a todos los presentes que el fallo se realizará el próximo martes 16 de junio de la presente anualidad en punto de las 16 horas en la Sala de Juntas, ubicada en Avenida Matamoros, número 814, local 7, Colonia Centro de Tepatitlán de Moro de Jalisco, y publicado en la página www.tepatitlán.gov.mx-prodrea-licitaciones. ¿Alguna observación? Perfecto, ya se ha cambiado, ¿verdad? Gracias. Se cambió, nada, venía repetido lo que viene siendo el plan de Moro de Jalisco, se repitió dos veces. Nada, para que no fuera exacto. Colonia Centro, ¿no? Colonia Centro, se ha repitido. Nada, que Marta está ahí observando todo, y los detalles están leyendo los números. Y los detalles, Marta. Gracias. Aunque no las vean, están ahí al... Sí, claro, al pendiente. Déjenme que les presumo a mi personal. Gracias. 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 ¿Lacta? ¿No aparece espíritu? No, directa, por ejemplo, tiene que ver todo. No te quedan espíritu. ¿Y no te veías? Es que no se ve. Es que no hablas, ¿y qué? Ni hablas, ¿y qué? Que si la cámara no te ve, no te van a sonar. Ya no están en la posición. Ya, Roberto, ¿por qué te haces? No, está en la posición. No, no está en la posición. Está en la posición. Pero sigues en tren, ¿no? Sí. Cerrado. Le bajaron el aire. Y luego otra vez la puerta está tarta. No, no te preocupes, no tenemos que pensar en la oportunidad. No está. Gracias. Gracias. No, no traes eso. No, no traes eso. No, no traes eso. No, no traes eso. No, no traes esos tiempos. Ahí va a ser. No, no traes, pero los delusos. No, no traes eso. No, no traes eso. No, no traes. Gracias. 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 Gracias.